Tiene otros nombres Se la reconoce en el campo por ser gris y blanca El macho con la cabeza negra Se alimenta de semillas, pimpollos, flores, hojas, frutos, savia, néctar, insectos y gusanos Anda en pareja o en grupos de pocos ejemplares Es inquieta Frecuenta montes, matorrales, pajonales en orillas de caminos y de selvas Se distribuye desde el norte del país hasta San Luis y norte de Buenos Aires El nido tiene forma de tacita, sostenido o atado a plantas Emplea fibras vegetales Externamente puede colocar líquenes Demora en la construcción de 8 a 10 días Pone tres huevos blancos, verdosos o celeste claro con pintas, líneas y rayitas negras Es parasitado por el tordo renegrido El periodo de incubación es de 14 días Los pichones nacen con los ojos cerrados La cavidad bucal y el paladar rojizos Permanecen en el nido 15 días Son alimentados por los padres con gusanos e insectos Los adultos son depredados por el esparbero estriado Y los huevos por el tordo renegrido 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 Los huevos por el tordo renegrido